Aceptar el reto que supone poner en marcha tu propio negocio. Ser un emprendedor que genera empleo. Establecer la estrategia empresarial dentro de una organización. Tener la seguridad de que eres un profesional capacitado para trabajar en múltiples áreas que te permiten tener una visión global de la empresa y del mercado. Así es ser graduado en Administración y Dirección de Empresas, la profesión en la que el desafío empresarial está dentro de ti. Universidad Isabel I. Tu universidad online.